muy buenas amigos de youtube hoy estamos con la beta de battlefield 1 ya sabéis que está abierta tanto para pc como para xbox one y ps4 y vamos con este vehículo a ver si conseguimos acercarnos a un punto de bandera y capturarlo el desierto de sinai aquí hay un compañero vamos a cubrirlo un poco ahí vamos a ese punto de a ver si conseguimos llegar allí y conseguir voy a coger el apetrallador aquí a ver si consigo llevarme alguno por delante coño coño oye que ha pasado aquí ah que está bajando el coche ah tío se ha quedado a 18 de vida se ha quedado solo aquel bueno vamos a seleccionar un punto vamos a coger aquí ah como veis somos del imperio otomán vamos luchando contra los británicos y aquí me va a costar llegar allí me va a costar llegar allí un rato si no me limpian alguna voy a coger este vehículo a ver si puedo vamos a ver si esta a punto de petar esta 19 sal 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 a pata la cara y la pata hasta el punto de a ver si consigo llegar esta es la embestida de mira mira hay uno bueno los que empach y nunca se va conmigo ojito 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 que no me queme otro que bien ahora tercero a 10 salía salía o salía o coño venga skip pues cojo el punto no ningún caballo ninguna nave ningún ningún avión y ningún tanque voy a coger el punto B vamos a ver aquí por ahí vienen por ahí vienen hey no te cruces tío no hay nadie por aquí habéis visto una izquierda habéis visto un resplandor eso es un francotirador cuando está apuntando la mirilla de este ya pero ahora no veo a nadie por si acaso me voy a quedar aquí debajo de esta piedra ni alguno cuidado pero detrás de los arbustos ya no lo veo ha sido si lo saco ahí se hace un poquito joder tío no me lo creo no me lo creo la verdad es suerte he tenido voy a coger un avión para que lo veáis es muy chungo, es muy difícil la verdad llegar al cambio de vista es muy difícil llegar al avión mira que me hice al final con los controles en Battlefront de las de las naves pero la verdad es que el avión se me hace imposible ya cuando me pongo a girar así ya se me hace imposible del todo la verdad es que está guapísimo y aun siendo la versión beta no se me hace el naves me lo doy me lo doy me lo doy si veis he cambiado el el equipo hay diferentes armas y el destello es el destello a la izquierda habéis visto ese es otro flanco tirador allí atrincherado entre las rocas a la población aquí la ametralladora de esta vez si yo ya no alguno por delante la pistolilla una mina una bomba trampa parece porque ayer me comí una y la coño esto es una bomba trampa aquí no hay nadie con este compañero la antena es nuestra y este será el punto más disfrutado siempre en todas el momento a subir a aquí a la azotea de este edificio no hay nadie hostia por todos los lados pero no hay nadie no se puede romper la ventana no romperse se podrá pero no quiero que me descubran tampoco que no veo a nadie dónde están ahí hay uno bueno habría uno ya no creo que se esté moviendo que caña que caña vamos a ver si lo puesto aquí ahí hay uno hay dos joder no esto no es tío se creerá el otro ahora que tiene la granada ojo va a sonar un caballo por aquí hay uno ahí dentro ese no el baizo no se ha escapado ahí está el compañero en la zona de la granada parece joder tío en serio en serio en serio tío si no le estaba atinando eso hostia vamos al punto D aquí al lado de la vía esta de tren que se recoge un convoy con cañones vamos a ver qué hacemos ahora vamos a ver si veo a alguien el problema es que ahora seguramente no veré a nadie no suele pasar aquí no hay ningún movimiento aquí tampoco tío a ver qué se esconden a ver tío tengo que meter más para aquí pues el punto F ya lo hemos capturado y el punto G en teoría al ver lo están cogiendo de a B es casado vaya bueno vamos a otro punto a ver a ver cuál podemos coger el F vamos a probar el F a ver si se da si se da mejor espérate espérate que voy contigo vamos llévame compañero vamos vamos un poco aquí alterados ¿no? ay mira tío que manejo me está dando bien muy volcado se apunta se apunta una mierda vamos venga y alguien vienes a mí genial bueno veis tengo scout supongo es la metalladora esta luego está el asalto que es el primero que tenía y luego está médico lleva un rifle y parece que en teoría es el que quita menos pero parece el más manejable vamos a ese punto G a ver si podemos llevarnos alguno aquí hay un compañero no voy a molestarlo a él me voy a meter por aquí de abajo aquí a la derecha estos ajustos parecen buena idea ahí viene uno ahí viene uno nada cosquillas cosquillas he hecho y lanzado ya y que es eso y lanzado munición no voy a poner la bomba esta aquí coño me ha pasado por encima me ha pasado por encima señores y lo voy a intentar que bueno bueno la bomba se la he llevado no hay ningún británico sobando el bigote ahí hay uno al final bueno ese lo he dejado bajo se levanta la puta arma esta tío se levanta que asco nada que no me cojo más este salto médico voy a poner enseñaros médico a ver como es soy el líder de la escuadrón a ver si soy yo ya solo nos hemos tomado objetivo objetivo B están tomándolo un francotirador allí a la derecha venga vamos tienes que llegar tienes que llegar estás en forma vamos que están ahí devolviéndonos la jugada apuntaciones 132 138 van ganando ellos de momento por 6 puntos en combi y vamos a ver está muy volado está muy tenemos 3 puntos nosotros 4 puntos ellos en un momento éramos nosotros los que vamos ganando esto que me está ofreciendo aquí lanzallamas vamos a probar a ver uff pongo la mascarilla y todo esto es un poco complicado no ya no veo nada evidentemente pero que cuesta ver más ya la pantalla que lo poco que corre este muñeco como encima pues se vaya más lento y toda la máscara vamos a ver si conseguimos llegar hasta el pueblo porque con lanzallamas por aquí no voy a hacer nada y en la población pues al menos si alguno se cruza por delante lo hago barbacoa ojo ya me están disparando tío no creo que vaya a llegar para de rigor esperando movimientos vale no parece que no hay nada sigo adelante vamos aquí a ver a ver a ver a ver a ver que me encuentro mira lo prende a más Johnson lo siento chaval pero me la has puesto a huevo vamos quiero otro quiero que sea el día de la barbacoa es que meter me dio a ser un poco jodido va a ser bastante arriesgado a ver si salió la ventana bien 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 estoy metiéndonos por las casas a ver conseguimos otro mira para ir al punto C ya me parece esto es de los míos no a ver al punto C venga venid a mi mira ahí hay uno jodida flograming ese ha muerto pero ahí me ha matado uno aún no se ha llevado fuego bueno vamos a coger el punto el carro blindado aquí asalto vamos a coger médico pero si pero a ver pero esto que es estás enganchado ahí en el surco tierra hombre como te vas a poner ahí ojo que me matan corre 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 coño deja la puta máscara ahora se la lanza veneno es que me ha lio me ha lio me estoy curando un chute un chute venga corre se acaba 31 vamos a perder 158 186 ellos coño no ha salido de la nada no ha salido no ha salido dispara a esta gente tío a ver a ver no veo nada es una mierda eh voy a curar a este por si no da tiempo a curarlo ¿verdad? pues hemos perdido 161 192 espero espero os haya gustado ya sabéis like suscribiros y os espero en el próximo vídeo hasta pronto no ha salido no ha salido no ha salido chau chau a chau a no ha salido a chau y